Música Mira Macanay ya como nos estamos despelechando Hay que traer más protector solar Si no, no hay protector que alcance acá con este sol, Macanay Es terrible En la finquita del papá yo me quemaba igual en Mendoza Si Yo creo que son las vestimentas que nos han dado, viste Porque podrían ser cubiertas por lo menos hasta la espalda Que se yo, y uno con una gorra ya se cubre Que está leyendo Macanay Estoy leyendo Larry Palush Está divertido, estaba leyendo el capítulo 4 Me hizo acordar mi tía, la gorda que vive en Tunuyán Y sabía que me hizo acordar también a la Calleo Si Porque dice, cuidado con lo que te propongas porque lo podés lograr A ver Vos sabés que el Larry Palusha ha metido muchas, ha metido muchas en ese Larry Palusha Macanay, vos no sabés el nombre a este ¿A este? No No habla, medita todo el día Yo le dije al maestro, es muy serio Lo que pasa es que Él está haciendo el camino largo, no está haciendo el camino corto Aparte no ha leído a Pilar Sordo El otro día le pregunté, che, ¿leíste a Pilar Sordo? Y me dice, no Estoy meditando No ha leído esta Matea No hace el camino largo Tenés algo para tomar ahí, me estoy muriendo de sed Macanay Me traje Coca-Cola Pero no me la dejaron pasar por el convento Así que la tuve que tirar por la tapia La fui a agarrar a otro lado No me animo a abrirla porque tiene mucho gas Qué horrible Vos sabés Macanay que el otro día hablando de ahí del monasterio Entré, estaba la puerta abierta de ahí del cuarto del maestro, ¿viste? Ajá Entonces me he metido Entré como choco por mi casa yo Y había un pastel de papa Había un pastel de papa ahí en la mesita del hudo del maestro Y pero mirá, con el hambre que tenía Ella venía meditando dos, tres días sin comer, sin nada Y digo, y le entré, pero le entré como chancho a la batata, al pastel, ¿viste? Y ahí se ha despertado el maestro Y me ha dicho, el maestro me ha mirado bien fijo los ojos Y me ha dicho Hijo, dice El deseo es la base del sufrimiento Es el origen del sufrimiento Y saca, ahí me ha entrado con la varilla acá en el cuello Ay, no, como me ha castigado Lo que pasa es que uno no puede vivir con tres grisines al día No se puede, Macanay No se puede Eso es sentido común Qué budismo, ni budismo, ni ninguna religión te lo permitiría eso Yo estoy terriblemente cagado de hambre Y no me dan boca Vos no querés algo Hidratate, mirá como estás al sol Te va a hacer mal Después nos van a echar la culpa a nosotros Que no hemos cuidado de compañeros Es importante comer bien y hidratarse, ¿no? Es importante Decir que nosotros tenemos estas salidas a meditar Uno se puede hidratarse Decir que el turco puso el kiosquito Puso el kiosquito ahí al lado del monasterio Si no sabe dónde vamos a conseguir una coca Nunca Esta gente es muy aburrida, ¿eh? No sé si no me vuelvo para Mendoza Vos decís, Macanay Yo no sé Ya habiendo hecho tal esfuerzo Habiendo venido hasta acá Habiendo caminado todos esos kilómetros Cuatro días en el monasterio Cuatro días meditando Meditando y meditando Veinte minutos decían que era por día Yo ya no me volvería Yo ya llegué hasta acá y no me volvería ¿Vos te volverías? Vos te está haciendo el camino de la espiritualidad Este se ha ido hasta la cantina Me da una cosa Pero mirá cómo transpira este chico Mirá cómo está Y no se ha puesto ni protector Nada, Macanay Che No va a meditar tanto Porque no podés meditar así Te va a hacer mal Te va a hacer mal el sol Se vienen las elecciones Estos votarán porque no deben tener documentos Con estos trajes Los Hare Krishna votarán Yo no sé Se recalentó, ¿eh? Voy a pedir permiso No sé Pero también con ese humor Este no va a poder meditar nunca No Aparte se va a cagar el hambre ¿Eh? Mmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!